Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el Comando de Policía Magdalena Medio, donde en rueda de prensa el Coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer acerca del buen comportamiento que tuvo la comunidad barranqueña durante la celebración del Día de las Madres este domingo. Asimismo manifestó que hubo una reducción de delitos en los 13 municipios que conforman el Departamento de Policía Magdalena Medio. El día de ayer, el Día de las Madres, donde quiero empezar felicitando a toda la ciudadanía por el buen comportamiento de todos los ciudadanos. El día de ayer, afortunadamente, y es un caso de destacar, no se nos presentaron hechos que lamentar relacionados con hechos de homicidios. Asimismo tuvimos una reducción significativa en la gran mayoría de los delitos presentados o que se presentan regularmente aquí en nuestra ciudad, especialmente en el Distrito Especial. Tuvimos una reducción de lesiones personales de menos 21 casos, con relación también al periodo del año anterior. Estamos hablando de los 13 municipios que cubro como jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. Tuvimos una reducción también muy importante de hurto a personas, con menos 13 casos. Y tuvimos una reducción de hurto a residencias, con menos 7 casos. Asimismo, y por ese trabajo de esa patrulla púrpura que estábamos haciendo el lanzamiento y el despliegue la semana inmediatamente anterior, hubo una reducción de casos de violencia intrafamiliar, con 17 casos menos de violencia intrafamiliar. Asimismo dio a conocer acerca de comparendos que aplicaron a diferentes personas por porte de arma, porte de estupefacientes o por riñas. Donde se aplicaron 46 comparendos por diferentes hechos de comportamientos, especialmente por el porte de estupefacientes en espacio público. Aplicamos 13 comparendos por tener y portar armas cortopursantes. También aplicamos 8 comparendos y por tema de riñas e incitar a confrontaciones violentas, aplicamos 19 comparendos. Por otra parte, el coronel dio a conocer los resultados de diligencias de registro y allanamientos realizados en las comunas 1, 3, 5 y 7, donde lograron la captura de varios delincuentes. Se realizaron 8 diligencias de registro y allanamiento en la comuna 1, 3, 5 y 7, donde se logra la captura destacando a estos delincuentes conocidos como alias Toño, alias Caballo, alias El Beneco. Estas actividades de diligencias de registro se hicieron en el barrio Oro Negro, barrio Belén, barrio Jerusalén, barrio Versalles, barrio El Dorado, barrio 20 de Enero y especialmente en los alrededores del megacolegio, que era una queja reiterada por parte de los estudiantes y de los docentes de ese megacolegio por el tema de sensación de inseguridad en los alrededores de ese colegio. Logramos la incautación de un arma tipo revólver traumática con 7 cartuchos, 7 chalecos balísticos que pudimos incautar en los momentos de la diligencia de registro y allanamiento, 500 dosis de marihuana y 140 dosis de bazuco como resultado de esta actividad operativa por parte de nuestras unidades. Esta es la información entregada por el Coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, en esta rueda de prensa. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.